La gente suele hacerse la pregunta de si mi ex me ama, suelen preguntármelo mucho a mí. Comete un error en general la gente cuando busca internamente esa respuesta. Por supuesto que internamente todos sabemos la respuesta porque todos estamos conectados, todos tenemos intuición, todos tenemos tercer ojo, todos tenemos videncia. Lo que sucede es que en general las personas están bloqueadas, las personas que han sufrido una decepción amorosa, que han tenido una crisis de pareja o que están en una crisis de pareja, entonces no pueden ver dentro de sí mismas la respuesta y cometen el siguiente error. La persona cuando quiere contestarse a sí misma esa pregunta de si tu ex te amó, todavía te ama, lo que hacen las personas es como que interiormente quisieran o tienen el deseo de que la respuesta sea así, entonces viajan con la mente al pasado a recordar, a evocar el pasado y evocan los momentos donde todo estuvo bien. Donde, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo que es más fácil de entender, donde él, tu ex marido, te decía que te amaba, te hablaba del futuro, te prometía, no sé, casamiento, hijos, viajes por el mundo, un carro nuevo, por supuesto que hoy es el futuro de ese momento, o sea, eso que él prometió seis meses, un año atrás, dos años atrás, cinco años atrás, era otro tiempo, eran dos personas distintas, hoy es el futuro, el tiempo presente, y quizá algunos de esos, de esas cosas que él prometía se han materializado, quizá se ha materializado todo y luego se ha perdido todo, pero la cuestión es que la persona, como en realidad quiere creer que todavía el ex la ama, vuela al pasado con la mente a recordar los momentos en donde el ex le reafirmó el amor, le dijo que la amaba o que lo amaba, porque esto se aplica a hombres y mujeres, no solo a mujeres, yo a veces hablo de mujeres porque me parece más didáctico, lo digo como ejemplo, aparte el 90% de las personas que me consultan son de género femenino, entonces cuando la persona vuelve al pasado con la mente y encuentra todas las promesas de amor, los proyectos de los cuales él, digamos, te habló y eso te entusiasmó y te hizo creer en este amor, que era algo potente, luego de eso la persona recuerda también las cosas malas que han ocurrido, por ejemplo, puede haber ocurrido una infidelidad o la crisis de los últimos meses en donde él se fue de la casa, entonces la persona mentalmente empieza a balancear, empieza a pesar, por un lado pesa todo lo que prometió el ex, todas las reafirmaciones de amor, todas las veces que te dijo que te amaba, todos los recuerdos lindos empiezan a ser pesados con los recuerdos desagradables, especialmente los del último tiempo, los del tiempo de la crisis, entonces la persona empieza a pesar y la balanza se inclina siempre a favor del deseo personal de la persona, entonces la persona no está evaluando bien la situación, porque el deseo personal, si tenemos lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad mentalmente, en la balanza de la mente, la balanza desequilibra siempre a favor del sí, siempre a favor del sí, y yo les aseguro que, porque es el deseo personal de la persona, a veces el deseo personal no es tan consciente, la persona quiere analizar fríamente, pero inconscientemente desea que sí, creo que estas cosas nos pasan a todos, entonces la persona cuando evalúa si el ex la amó o no la amó, pone mucho de su deseo personal para ver la respuesta con equilibrio y suele equivocarse, por supuesto que esto es algo general y va a haber casos donde en realidad, si la persona la amó y todavía la ama, y va a regresar a su lado y van a ser una pareja feliz, y hay un gran porcentaje de casos donde eso no va a ocurrir más, en la mayoría de los casos que se consulta a videntes o a brujos, eso no va a ocurrir más, se los digo con 22 años de experiencia, por eso a veces los brujos que le dicen lo mismo a toda la gente, a todos los que consultan, le dicen hay que hacer un amarre, no están haciendo este trabajo de la manera adecuada, no solo por recomendar un amarre, sino por sugerirle lo mismo a todos, y cada persona es distinta, yo esto lo digo como comentario general, la persona cuando suele evaluar si el ex la amó o no la amó, el deseo personal interviene y desbalancea y no permite ver las cosas con equilibrio, de la misma manera, esto también se puede explicar con otro ejemplo, cuando un tarotista se tiene que echar las cartas a sí mismo, ve lo que quiere ver, ve la proyección interior, pero no ve con equilibrio las cartas, no las ve porque él o ella está involucrada, en el proceso por el cual pregunta, hace una semana atrás atendí a una tarotista, no me acuerdo si era una latina que vivía en el sur de Estados Unidos, o una chica mexicana que estaba en México, no me acuerdo, y justamente ella me decía, yo soy tarotista, me veo las cartas, pero cuando me tiro las cartas a mí misma, no veo nada, claro, no ves nada porque te bloqueas tú misma, porque quizá sea tan doloroso lo que aparezca en las cartas, que la mente tuya te bloquea, de la misma manera que tu mente, a veces te hace ver lo que tú deseas ver, te hace echar las cartas, y en las cartas ves que él te ama, que está todo maravilloso, y la realidad es que él está con otra persona, por ejemplo, son ejemplos para que la gente lo entienda, en algún momento yo cuando hice videos explicando algún método, como para darse cuenta si el ex te ama, o no te ama, me doy cuenta que la gente entra mucho y ve mucho esos videos, para tratar de entender, lo que le sugiero es lo siguiente, primero, hay que evaluar qué tipo de amor tiene el ex por ti, no sólo me ama o no me ama, porque la pregunta te ama o no te ama, es una pregunta muy engañosa, es muy genérica, porque no todos los hombres aman de la misma manera, o sea, tú puedes preguntar si un ex todavía siente cosas por ti, lo más probable es que sea que sí, en la mayoría de los casos sí, o cuando tú preguntas si tal persona te ama, bueno, puede salir que sí, pero hay distintos niveles de amor, hay amor, hay amores muy pobres, con muchas carencias, amores donde las personas que aman son muy egoístas, y no pueden ver la necesidad del otro, ¿me entiendes? o sea, en muchos casos que entiendo yo, la persona pregunta, ¿me ama o no me ama, Rodrigo? echamos las cartas como, por ejemplo, esto se lo contesté a una chica venezolana hace unos días, ¿me ama o no me ama? sí, te ama, ah, bueno, Rodrigo, soy la mujer más feliz del mundo, no, momento, te ama, pero esta persona, te ama con un amor muy pobre, de muy baja energía, por lo tanto, él no puede trascender su egoísmo personal, su deseo de placer personal, y no puede ponerse en tu piel, él no puede conocer, ¿sabes por qué no puede conocer tus necesidades como persona? porque no tiene interés, porque no tiene el nivel de conciencia necesario para amar poniéndose en tu piel, entonces ahí tenemos un amor, que algunos dirán, eso no es amor, Rodrigo, sí, pero puede ser, pero puede tener las apariencias del amor, o sea, la persona, este tipo de hombre podría hacerte el amor, podría prometerte el cielo, la luna y las estrellas, casamiento, hijos, un futuro mejor, y eso te va a entusiasmar a ti si tú estás enamorada, como le pasaba a esta chica venezolana, pero objetivamente cuando uno observa el tipo de amor de un hombre así, que en las cartas de tarot podría salir que lo más seguro, esta persona siente cosas por ti, eres tú importante para él, ama, pero ama con un bajo nivel de vibración, es un hombre que piensa en su deseo personal, en su placer personal, no sale de su propio ego, es narcisista, entonces ama de una manera quizá tóxica, ama de una manera en donde él no se puede poner en tu lugar, y en todo caso se ama a él a sí mismo de lo que te ama a ti, y claro, tú podrías ser importante para él, ¿por qué? porque podría estar manipulándote, porque se puede sentir cómodo a tu lado, porque se da cuenta que vos le haces bien, y que vos lo amas de una manera no egoísta, y este tipo de hombres son hombres que quieren recibir, pero no pueden dar, no porque sean malos, no pueden dar, porque no saben dar, porque no tienen el nivel adecuado de vibración, entonces, preguntarse, ¿me ama o no me ama? puede ser muy engañoso, hay que ir, digamos a lo fino, a discernir, ¿qué tipo de amor tiene la persona por mí? bueno, sigo en otro video, en el próximo video voy a hablar de un método, pero de un método esotérico, para poder discernir esto,